Bien, muy buenos días a todos Vamos a aprovechar esta sesión matinal del Train Room para poder hacer un análisis de la dinámica reciente de precios que hemos tenido en Bitcoin, hay elementos de carácter técnico y elementos de carácter fundamental que están propiciando un entorno de mucha debilidad en el precio y de potencial bajista y vamos a ver en los gráficos desde el semanal hasta los rangos intermedios en distintos exchanges cuál es el escenario y cuáles son los escenarios de precios y qué esperar de esto que estamos experimentando en este momento en Bitcoin. Vamos a comenzar con el mercado de Kraken, gráfico semanal, vamos a ir analizando el rango semanal en los 3 exchanges, Kraken, Bitfinex y BTC y haciendo los comentarios y las anotaciones de rigor En el gráfico semanal después de que Bitcoin lograra el punto máximo para Kraken fue 455 después del rally que tuvimos naciendo desde las velas de rango estrecho o de consolidación que tuvimos en septiembre ahí arrancó este rally que llevó el precio del Bitcoin a su nivel máximo 455 para Kraken 504 para Bitfinex y creo que 455 para 460 este fue mayor 460 para BTC entonces después de ese rally en el semanal del cual tuvimos obviamente producto de esta separación del precio al promedio recuérdense siempre que los precios no pueden alejarse excesivamente de la línea amarilla del gráfico mi línea amarilla es el promedio de 30 velas el promedio de 30 velas cuando los precios se separan exageradamente el promedio de 30 es previsible una corrección a la baja eso es lo que llamamos el efecto de imán del 30MA o el promedio de 30 velas pero fíjense que luego la corrección amenaza con volver al 30MA pero el 7MA que es la línea azul captura los precios y en este rango estrecho los precios retoman otra vez la tendencia alcista y esto nos lleva a retestear este punto y en diciembre esto fue para el 13 de diciembre en medio de diciembre tuvimos nuevamente una corrección en el semanal que se estabilizó y que después intentó un nuevo arranque desde el área de 400 euros para Kraken y ese arranque pues no tuvo éxito y terminó convirtiéndose esto en un triple techo techo 1 techo 2 techo 3 en el semanal y ahora aparece una vela de corrección bajista en el semanal que en este rango tiene potencial para dos áreas potenciales que son el 360MA que es la línea de color magenta que está acá que estamos hablando de 335 más o menos euros por bitcoin e inclusive el área en la que arrancó el rally pasado que coincide con el 30MA que estamos inclusive por debajo de 300 de 280 a 300 euros por bitcoin este sería un escenario bien ácido de un pullback hacia esa área yo me oriento más a que el precio se estabilice en esta área y se produzca una larga consolidación que haga que los promedios poco a poco vayan acercándose a los precios lo que llamamos una consolidación por precio por tiempo estamos cerca aquí del stop tenemos stop protectivo en 395 de la posición iniciada anoche en 420 pero eso para Kraken en el caso del semanal de Biffinex el escenario es similar estuvimos cerca de retestear el máximo del rally de septiembre y estamos teniendo ahorita una vela semanal que está tomando el pivot más reciente en el semanal y que está poniendo en vilo o está poniendo en aprietos al uptrend semanal que teníamos ojo en el 7MA respecto al 30MA todavía estamos en tendencia alcista y esto puede de alguna manera venir a retestear en el gráfico semanal el 30MA está bastante lejos no creo que sea el escenario creo que esto puede detenerse aquí en esta área en la que estamos soporte menor en este caso estamos visitando un máximo previo máximo de esta área que está aquí y en el caso de BTC semanal nos dice bueno vela bajista que tiene posibilidad de retestear el 360 que es la línea magenta y en un serenio muchísimo más ácido bajar a buscar el área en la que arrancó este rally después del primer tope que se hizo después del rally de septiembre podemos visitar esta área que corresponde a el 30MA eso es el sesgo de los gráficos largos eso es que esperar en los gráficos largos y ese escenía vamos a llamarlo el escenario de corrección hacia el 30MA semanal que es un escenario probable a mi juicio no muy factible pero es probable si empezamos a descomponer y a hacer zoom en los gráficos podemos ver que en el gráfico de 3 días el arranque que trató de hacer Bitcoin desde el área de 400 en Kraken llegó a un máximo de 427 y de ahí se formó una vela roja y trajo los promedios de vuelta y al traer los promedios de vuelta se generó en los gráficos intermedios una vela de emisión al alza que fue negada 2 o 3 días después y ahorita la vamos a ver cuando vamos al gráfico diario pero en el rango de 3 días lo importante es que estamos ya este descenso nos ha traído en 3 velas es decir en 9 días nos ha traído a la línea amarilla que es una de las líneas claves de los gráficos que es la línea de 30 velas 30 velas de 3 días estamos hablando del promedio en el que los tenedores de bitcoin tienen sus posiciones habiendo comprado bitcoins durante los últimos 3 meses el promedio está aquí en 355 para Kraken en el gráfico de 3 días para Bitfinex estamos viendo que los precios se están acercando al promedio de 30 en 3 días y repito ese es un área en la que podemos esperar ya sea o un rebote o una estabilización de los precios con un gradual y lento una lenta y gradual recuperación no es un área en la que estemos pensando en el short ok rango de 3 días en Kraken rango de 3 días en Bitfinex acercándose ya si ya no ha llegado pues muy cerca de el 30 en el caso de Bitstamp Bitstamp no de BTC perdón no hemos llegado todavía al 30 y el 30 y el 360 y el 360 y el 360 y el 360 están ahí cerca así que yo creo que esa área va definitivamente también tenemos aquí soporte menor en esta cresta que se formó acá y soporte menor en esta entrada de vela roja ignorada aquí que está aquí o sea que yo creo que esa área para BTC de 370 a 380 debe ser un área en la que debemos tener algún tipo de rebote ok para posiblemente más adelante retomar la tendencia alcista ahí en este momento una serie de elementos de carácter fundamental amén de los elementos técnicos que los elementos técnicos cuando vemos los gráficos diarios de todas las de todos los exchanges estamos viendo que la vela de arranque que tuvimos hace unos días que amenazaba con irse al infinito y más allá fue negada inicialmente con un pullback que creó un buy setup aquí en esta área patrón de compra y ese patrón de compra murió al día siguiente ok murió al día siguiente y eso nos trajo en una corrección que nos puso por debajo del 30 M.A y se formó esta velita de rango estrecho aquí que finalmente dio entrada a la baja en el área de 392 fue donde yo había tomado mi posición 390 euros por Bitcoin entonces en el gráfico diario estamos viendo claramente que había elementos de carácter técnico que estaban justificando una un ajuste en el precio una corrección en el precio y aparte de esto se está dando en este momento en el mercado una discusión una diatriba respecto al tamaño de los bloques de Bitcoin respecto a la inviabilidad que perciben algunos de los desarrolladores claves de Bitcoin respecto a toda esta diatriba que hay con el tamaño de los bloques y con la implementación de ya tuvimos que haber salido de la posición 395 vamos a chequear efectivamente estamos flat correcto estamos flat estamos flat y no es aquí un momento de ir long tenemos todavía de 30 en 15 minutos en H1 podríamos tener un rally y ese rally tendría como target inicial el 7MA 401 el 395 401 son 6 dólares ok así que para mi no justifica el el ir long en esta área que está aquí no es menos cierto que el RCI está aquí en un nivel de sobreventa estamos en un RCI de 21 el nivel de sobreventa arranca de 30 hacia abajo el nivel de sobrecompra arranca de 70 hacia arriba pero es previsible un rebote previsible un rebote quizá un rebote que se pudiera aprovechar en los rangos cortos pero en 15 minutos viene ya aquí el de 30 por aquí arriba así que bueno cerrado el trade de BTC en stop protectivo entonces les comentaba que los elementos de carácter técnico que estamos teniendo que están justificando perfectamente la corrección que estamos teniendo y lo que estamos viendo en los rangos fíjense que como lo dijimos bueno teníamos ya un triple techo en el semanal y teníamos espacio para bajar y ojo estábamos negociándonos bastante lejos el 30 el 30 de alguna manera ejerce tarde o temprano el efecto de imán y es lo que está es lo que estamos viendo por ahora en el caso de del gráfico diario esto podríamos todavía ver alguna algún movimiento adicional de esta área recuérdense que tenemos el target de 370 380 para para BTC para BFINEX en el rango diario perdón rango de 3 días ya estamos en la zona yo creo que BFINEX debe como se dice debe estabilizarse en esta área ok por ahorita esperando estamos con un sesgo neutro a bajista en este caso en este momento en esta área de precios neutro a bajista una estructura de exchange de 60 40 o 70 30 75 25 como máximo 75 Bitcoin 25 Fiat y podríamos pensar en aprovechar a recargar batería el exchange en esa área del 360 semanal perdón 360 de 3 días y en el 30 de 3 días recargar baterías y agregar algunas monedas al exchange en esa área de precios para aprovechar el rebote defensivo ok por ahora el flat esperando nueva entrada la nueva entrada podría venir en un rally en H1 o de una hora un rally en H1 hacia el 30MA pero presumo que esto no va a pasar del área de 410 para BTC para BFINEX si vamos a ver H1 el rally podría estarse quedando igual en el mismo área de 410 408 410 pero en todo caso no es este un punto para buscar entrar en short recuerden que debemos apoyar lo que las velas nos están diciendo debemos apoyarlo con osciladores y aquí en una hora está perfectamente claro una potencial entrada desde el punto de vista de osciladores al ver que MACD está coqueteando con la línea cero y buscando que el histograma pasara de positivo a negativo esos son puntos en los que hay que preguntarse si es bueno o es conveniente ir short vean la vela aquí era conveniente ir short en 428 con un stop en 435 por ejemplo 7 dólares stop bueno MACD nos estaba confirmando entrada en ese momento en BFINEX aquí ok del histograma de verde cambiando al histograma rojo cruce del MACD con el signal line aquí o está confirmando entrada en esa área no sé si en el caso de si aquí también confirmo entrada veanlo en BTC histograma verde cambia a histograma rojo se cruzan MACD y el signal line indicándonos confirmación de entrada ok confirmación de entrada bueno que esperar ahorita que esperar de Bitcoin bueno en las próximas horas posiblemente rally defensivo que nos dé la posibilidad de reentrar a favor de la tendencia y posiblemente ya ahorita con más claridad respecto a los límites para la entrada del stop quizá con un poquito más de exposición el rey que acabamos de cerrar fue con una exposición de 0.25 R solamente produjo sin embargo un resultado interesante ¿no? produjo un resultado interesante pero pudimos pudimos haber tomado una entrada con más peso ¿no? solamente que en el momento en que empezó a gestarse esta posición no estaba yo en la consola para poder tomar posición adecuadamente mi posición entró aquí en esta vela y aquí en esta vela se pudo haber agregado en el área de 419 se pudo haber agregado con esto más bajo por lo menos unos 3 o 4 bitcoins de esa área hubiera sido bien interesante pero bueno 2 es mejor que nada ¿no? ir con 2 bitcoins short desde acá hasta acá es mejor que ir sin nada ¿no? así que bueno eso por los momentos voy a detener el grabador entonces para terminar el video de publicación y seguimos con el room abierto ¿ok?